Durante la primera ola tuvimos que despertar a su gobierno porque en este país no hacía absolutamente nada. Nadie hacía nada, nadie decía nada. Y ustedes nos llamaban a las manifestaciones del 8 de marzo y sigan ustedes contagiándose que aquí no ocurre nada. Las feministas de palo de su partido no hicieron absolutamente nada hasta que este gobierno tuvo que cerrar los colegios. Y en la segunda y en la tercera ola nosotros tuvimos que ir contra corriente con el Estado de Derecho en la mano para evitar que nos volvieran a ilegalmente aplicar medidas aquí. Y ahora nos vienen a hablar de una ley de seguridad ciudadana que van a expropiar bienes y que van a coartar otra vez la libertad de todos los ciudadanos mientras estamos todos pendientes de su posición. Estaba España cerrada y ustedes aplicando por la espalda con el menor consenso que se recuerda en la historia de la democracia una ley como, por ejemplo, la de educación. Y me dicen ustedes de consenso, pero qué caradura tienen los señores del Partido Socialista. Todas las decisiones que se están tomando desde la Moncloa, claro que afectan directamente a los intereses de todos los madrileños. Cuando se habla de la armonización fiscal para freir impuestos a la empresa madrileña, ¿a quiénes están beneficiando? A sus socios independentistas, que ya ha dicho la generalidad, que les va a condonar la deuda a través del FLA que pagan todos los ciudadanos con su dinero. Así que claro que el problema se llama a Pedro Sánchez, el problema se llama a Partido Socialista, y yo no pienso hacer dejación de funciones porque yo, a diferencia de usted, no le debo mi puesto al señor Sánchez. Se lo debo a las urnas. Muchas gracias. 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 Gracias.